En menos de dos meses conoceremos quién será la nueva Miss Grant Internacional. Una nueva soberana será coronada en Indonesia. ¡Bienvenidos! Mi nombre es Héctor y en esta ocasión les mostraré mis favoritas y ganadora por ahora. En orden aleatorio, te doy tres segundos para que adivines quién será la primera en ser llamada. ¡Guatemala! Andrea Radford tiene 27 años y participó en Miss Opranacional 2019 donde fue parte del Top 15. Comparando su antes y después, he notado evolución. La muchacha ha mejorado su imagen y percibo más confianza. Hay que recordar que ella tuvo una entrevista con Miss Universo 2005 y ahí demostró que habla inglés perfectamente. También es muy bonita. Sus facciones gustan, pero ella no se queda solo en ser bonita, sino que entrega y transmite mucho más. Es de esas reinas que te llenan. A mí me fascina. ¡Tailandia! Enfawaraha tiene 27 años. Es cantante y por esta razón es súper famosa en su país. De hecho, contaba con el respaldo de un millón de seguidores al momento de entrar al Miss Grant Tailandia. La organización no la iba a dejar pasar. Había mejores chicas que ella, pero su estatus social le dio un impulso gigante. Y presiento que llegará muy arriba en esta competencia y no precisamente por su potencial. Aún así, debo confirmar que tiene un cuerpo fenomenal y se arriesga a probar vestuarios exóticos. ¡Hola, hola, Perú! Janet Leiva tiene 25 años. Es una morenaza altísima de impacto que fue designada en marzo de este año. Miss Perú es preciosa. Su presencia habla por sí misma. De hecho, cuando se le paró a la Miss Grant Internacional al lado, la fulminó. Fue ganadora de Top Model of the World y tiene cómo confirmar su triunfo. Ella dará espectáculo y dejará a más de uno sin aliento en Indonesia. ¡Vámonos a Europa! ¡España! La joven Gilles Leigh Jiménez, de tan solo 20 años, pues a ella no la tenía en mi lista hasta que vi cómo se desenvolvió en una entrevista. Y me di cuenta de que ella brillaba desde adentro. Su mirada, sonrisa y ella en general transmite tanta rigiedad que me deja boquiabierto. No podemos subestimar a la española. ¡Venezuela! Sabrina Deranek, con tan solo 23 años, finalmente le llegó su momento. Aquí demostrará de qué está hecha. El gran cambio que tuvo desde el Miss Venezuela 2020 hasta la actualidad fue de 180 grados. Se nota que está poniendo su 100% en esta oportunidad. Tuve el chance de entrevistarla hace unos meses y debo admitir que tiene un espíritu avasallante. Esta mujer dará fuego. Es bellísima y su look le da autenticidad. No dejará que se pierda de vista. ¡Curazao! ¡Canishes Lewis! A ella la vimos en el top 10 de Miss Universo 2015. En aquellos días proyectaba una imagen más suave. Pero hoy en día es una fiera. Se proyecta más bomba sexy, como le gusta a este concurso. Tengo expectativas altas en ella porque estos 7 años no debieron pasar en vano. Debe hacerlo mucho mejor en Miss Grand y probarnos que designarla fue la mejor opción que hizo su país. ¡Filipinas! Roberta Ángela, de 19 años, tiene una hermosa imagen. Limpia, serena y presente. Ella enciende las redes sociales con cada foto que publica. Tiene la sensualidad en sus venas. Me gusta mucho porque es súper joven y preparada a la vez. De esa manera es que funcionan las candidatas en un certamen internacional. Ella estaba tan feliz al momento de ser coronada en el Bini Bini Filipinas que me hizo feliz a mí también. Me proyectó su alegría. Se ve que está cumpliendo su sueño. ¡Felicidades! ¡Ecuador! Lizeth Naranjo tiene 24 años. A ella la conozco desde hace años porque la entrevisté en 2020 cuando fue designada por primera vez con este título. Aunque desistió en aquella ocasión, ella vuelve con más fuerza este año. Miss Ecuador tiene un color de piel tostada exquisito y una energía que le ayuda a sobresalir. Cuando habla es muy honesta y te da una cálida bienvenida. Es muy cariñosa. Nigeria, Damilola Bolarinde es un espectáculo de mujer infinita, magna y sublime. Se me quedan cortas las palabras para describirla. Ella es la descripción de la palabra reina, hecha persona. Miss Nigeria fue recientemente coronada y de inmediato causó furor en las redes sociales. Y es que viniendo de un país pequeño, ella se impone en esta competencia. Es divina. Cinco puestos y uno de ellos es para Indonesia. Andina Yuli, con 20 años, será la exótica anfitriona que parece traída de otro mundo. Es una chica maravillosa que ha mejorado cada semana. Además, tiene una grandiosa organización apoyándola. Estoy consciente de que una vez más, este país será competencia. Y me siento emocionado por ello. Bienvenida, República Checa. Mariana Bekova, de 23 años, es una europea al fin. Se proyecta hermosa y con una silueta llena de curvas. Su rostro es espectacular. Como parte de su preparación, estuvo en Tailandia haciendo sesiones de fotos y aprendiendo la cultura e idioma. Algo que puede ayudarle a conectar con la organización. Es una muñeca de carne y hueso. Muy astuta, por supuesto. Paraguay. Agatha León, con 21 años, tiene esa proyección sexy y fuerte que la distingue en el grupo. Es una reina moderna que ha estado presente en diversas obras sociales. Y eso le ayuda a resaltar su lado humanitario. Miss Paraguay es una diva. Se mantiene en tendencia con su vestuario. Y no existe una ocasión donde no se vea fabulosa. ¡México! La Isha Salazar tiene 20 años y mide un 80 de estatura. Me encanta cómo luce cuando la producen porque la ayudan a elevar su potencial. Sus fotos son muy buenas, pero me causa curiosidad saber cómo luce fuera de ellas. Aún no hay mucho material porque acaba de ser anunciada, pero por lo poco que he visto, me gusta. Dos puestos. Uno de ellos es para Brasil. Isabel Amenin tiene 25 años y posee el rostro, la estatura, el cuerpo, la estampa de reina. Brasil tomó una decisión perfecta. La candidata no ha perdido ninguna oportunidad para demostrar que es una de las mejores. Y a pesar de no tener mucha experiencia en certámenes desde que se dio a conocer, se ha proyectado como una veterana. Ella sabe lo que está haciendo. Preciosa y encantadora. Me queda solo un puesto y este es para Puerto Rico. Oksana Rivera tiene raíces rusas y representa a la Isla del Encanto. Esta exótica boricua se ha posicionado como una gran favorita y tiene las cualidades necesarias para triunfar. Esa bella mezcla europea y caribeña es muy poco probable de ver. Espero que el triunfo de Puerto Rico que tuvo en 2013 no le quite las oportunidades a Oksana porque me he dado cuenta que Miss Grant quiere ampliar el concurso coronando a países jamás coronados y de esa manera ganar nuevos fanáticos. Apartando eso, Miss Puerto Rico genera una sensación que pocas chicas pueden lograr en la audiencia. Y eso es positivo. Ellas son mis 15 favoritas, pero como les dije, debo nombrar a una ganadora. Y hoy, quien me parece una ganadora por fuera y por dentro y lo que proyecta, definitivamente Brasil se lleva ese puesto. Yo veo en ella a una Miss Grant Internacional. Veo a alguien que puede tener la corona dorada dentro de unos meses en Indonesia. Brasil ha estado presente en el top 5 por 3 años seguidos. Y finalmente creo que pueden triunfar. ¿Qué opinan ustedes? ¿La organización querrá coronar a una Latina de nuevo? Espero sus impresiones en los comentarios. Les envío un gran abrazo. Me harían un gran favor suscribiéndose a mi canal. Y nos vemos pronto en el próximo video. Adiós. Adiós.